Venga, ¿qué son los sustantivos? Los sustantivos son un tipo de palabras que indican, se refieren a una realidad. Puede ser un objeto, una persona, una idea, un sentimiento. Dime un sustantivo. Tú. Tú. Un sustantivo. Un nombre. No, no, que le digas un ejemplo. Pero ya lo ha dicho. También lo ha dicho. ¿Y tú? Tortugas, todos tienen que ser animales. Los sustantivos se pueden clasificar según cuatro propiedades. Los nombres pueden ser comunes o propios. ¿Qué diferencia entre común y propio? Que se refieren a una persona, a un lugar. Que pone un nombre propio. Un nombre propio no puede ser tatuado. Un río. ¿Vale? Sustantivos comunes y propios. ¿Qué más? Pueden ser individuales y colectivos. Individuales cuando se refiere a un... A una cosa y colectivo cuando se refieren a un grupo. Por ejemplo. Un conjunto de lobos, ¿qué es? Manada. Una manada. Un conjunto de aves, ¿qué es? Manada. Patada. Un conjunto de personas. Grupo. 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 Y un conjunto de cerdos. ¿Por qué? Una piara. ¿Una qué? Una piara. Ya sé por qué. O sea, también está poniendo la cerdera. ¿Cómo? Un bosque. Un bosque. Un conjunto de árboles. ¿Vale? Un banco de árboles. ¿Cómo más se pueden clasificar los sustantivos? Abstractos y comunes. Concretos y abstractos. Concretos son cosas que se pueden tocar. Y abstractos son cosas que no se pueden tocar. Una tortuga es concreta. Ahora, ¿se puede tocar el amor? Se puede tocar... La guerra, ¿o no? La guerra que es concreto o abstracto. La guerra es una idea abstracta. ¿Cómo? La colonia. Es concreto. Es concreto. Se puede oler. ¿Y cómo más se pueden clasificar? Contable y contable. Vamos a ver. Contable. Una gaviota. Es contable. Dos gaviotas, tres gaviotas. Un nombre incontable. Las nubes se pueden contar. ¿Y cómo se cuenta lo que no se puede contar? ¿Cómo se cuenta lo que no se puede contar? ¿El agua se puede contar? ¿Cómo se cuenta? Por litro. Hay que dar una unidad. Eso ya lo veréis cuando deis física y química. Hay que poner unas unidades. ¿Y la masa? ¿Sabéis lo que es la masa o no? La cantidad. La cantidad de materia. ¿En qué se mide? Tranquilo. Tranquilo. Muy bien.